y lo peor es que cogían entre ellos en la casa del sexo porque cogíamos entre nosotros ¿ustedes podrían hacer el delicioso con un amigo sin que tengan sentimientos de por medio y que haya celos y eso? yo no tengo sentimientos con Zane y nos hemos cachado lo he cachado, lo he ensartado le he sacado todo el locro Zane me dijo quiero probar yo también, sale y le metí todo le gustó me indigné fue como no quiero pensar en eso pero como que no porque no está bien no está bien es porque Dios creó al hombre y a la mujer no está bien eso no es de Dios eso oye estoy llamando a mi roommate y no me contesta es un burro a mi roommate y a mi roommate me gustó me gustó